Y precisamente el ciego en esta ocasión, pues parece ser que es nuestro amadísimo líder. El señor Oye, bájate mi nube. Porque precisamente el día de hoy, no es cierto, el día que se estrenó el AIFA, estamos hablando del lunes 21. Sí. Le hicieron precisamente esta pregunta. Algunos cuestionamientos. Algunos cuestionamientos le dijeron al presidente. ¿Qué piensa acerca de la carta? Le dice. ¿Cuál carta? ¿Cuál? ¿Presidente? ¿La carta? ¿De? 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 ¿De la del avión? ¿Cuál? ¿Estamos en un aeropuerto? La que acusa... La que acusa a Julio Scherer a Olga Sánchez Cordero y a Gertz Manero de abuso de poder, señor. ¡Ah, la tlayudas!